Por donde ver la casa de los famosos 3, el 24-7 y las galas Hay muchas personas que no saben por donde ver el 24-7 y la casa de los famosos Y acá te voy a explicar como vas a ser La primera opción que te voy a dar es que lo veas por Facebook Vas a agarrar en el buscador de Facebook y vas a colocar la casa de los famosos 3, 24-7 en vivo Luego que le hayas dado en buscar te vas a ir en la sección de videos Y allí te va a aparecer una lista de canales en donde lo están transmitiendo La segunda opción para verlo es por Telegram Vas a descargarte Telegram en tal caso de que no lo tengas Y en el buscador vas a colocar la casa de los famosos Allí te va a aparecer este canal y aquí ellos suben en vivo las galas como el 24-7 Y una vez que termine cada gala ellos suben un video completo para que lo puedas descargar Y verlo por si acaso te perdiste las galas que pasan del programa pues Otra forma de verlo es directamente desde la página de Telemundo Aunque creo que no está disponible para Latinoamérica Pero las dos primeras opciones que te di si están disponibles para que lo puedas ver desde cualquier parte del mundo Hasta el momento como que no hay un canal exacto para ver el 24-7 en Youtube Pero hay un canal que se llama De Todo Perú que si va a pasar diariamente las galas del programa Bueno estas serían las formas que yo te doy para que puedas ver el 24-7 de la casa de los famosos Como también las galas Si tu sabes otro método déjalo en los comentarios y entre todos nos apoyamos ¡Ay Santa Bárbara bendita! Porque esta temporada no podemos dejar de verla El chisme no descansa Por eso es que no tengo pareja Por andar pendiente de un bendito chisme ¡Ay no que rabia! ¡Ay no que rabia!